los comedores de inspiración nórdica no tienen por qué ser lugares fríos se puede crear un ambiente muy acogedor con muy pocos elementos pero siempre y cuando teniendo en cuenta la ausencia de colores fuertes hola gracias a todos soy Lúrica Benedict bienvenidos al canal seguimos con nuestro viaje por el mundo del interiorismo de lujo y de nuevo nos paramos en la palabra que se llama comedores y hoy hablamos de comedores con inspiración nórdica y muchos de ustedes van a pensar uy inspiración nórdica no van a ser comedores muy fríos con muy poco color poco acogedores pues no con pocos elementos se puede crear un ambiente muy acogedor y hasta con muy poco color y hoy os lo voy a demostrar por cierto si les gustan mis vídeos no olvidaros de suscribiros aquí os dejo el link y una vez suscritos os podéis descargar un ebook muy informativo donde os explico cómo conseguir la casa perfecta así que abróchense los cinturones porque el viaje comienzo ya y vamos a ver comedores de inspiración nórdica muy acogedores pero siempre y cuando con muy poco color porque el color predominante es el blanco así que bienvenidos a todos para entrar en materia os presento una casa de inspiración nórdica que tiene muy poco color este es el blanco y llega hasta el blanco roto color crema casi a nivel de materiales madera sin tener únicamente madera natural que también parece tener un aspecto como muy blanco los espacios abiertos pero van fluyendo de una sala a otra y esto lo convierte en un lugar muy acogedor así que espero que os guste la primera casa para que entendáis un poco lo que realmente es la inspiración del diseño nórdico el diseño nórdico también se presta muchísimo para espacios que tienen cocina y comedor en el mismo lugar y aquí lo vemos de nuevo muchísimo muchísimo blanco de este tono no nos vamos a mover para un accesorio por ejemplo que podría ser una visita de café se puede utilizar el color negro para contrastar un poco pero el hilo conductor es el blanco y la manera allá sobre todo es la mejor opción para que es un tono muy clarito y queda como muy ligero es una inspiración muy minimalista pero acogedor a la vez para aquellos de vosotros que pensáis la inspiración nórdica me gusta pero me parece demasiado frío me falta un toque de cálidez pues para eso por ejemplo tenemos la tapizaría para los comedores sillas tapizados con tejidos siempre naturales como por ejemplo cashmere algodón lino para las cortinas por ejemplo tienen que ser tejidos naturales de nuevo con muy poco color es decir tonos camel como máximo tipo trigo café con leche cappuccino esto es un poco la inspiración siempre y cuando mezclando con el color blanco vamos a hacer un recorrido por más comedores para que puedan entender un poco de lo que realmente se tratan los comedores de inspiración nórdica por cierto aquí os dejo comedores actuales un link para un vídeo muy interesante a ver si os gusta y a ver si percibís un poco la diferencia entre lo que es un comedor de diseño actual y el diseño de comedores nórdicos aquí vemos casi nada de colores el blanco y en blanco roto y la madera casi en blanco igualmente ya que hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de los comedores de inspiración nórdica por cierto aquí os dejo un link para un vídeo que trata sobre comedores clásicos así que puedes percibir un poco la diferencia entre los comedores de inspiración nórdica que suelen tener muy poco color es decir el color blanco es el hilo conductor y esto es imprescindible de ahí no nos podemos mover lo podemos mezclar con colores tipo camel o con algo de tapizaría como hemos visto antes pero nada de tonos muy fuertes por cierto si os gustan mis vídeos no olvidaros de suscribiros aquí así que os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo en este fascinante viaje por el mundo del terrorismo y vamos a hacer muchos más viajes con más sorpresas gracias por acompañar